¡Suscríbete! Así, del Storm 2 y el 3 de Generations Entonces eso me preocupa un poquito Porque si no me va a romper la madre de la máquina Si de por sí me rompieron la madre de la máquina, imagínense ahorita Esperamos que no Esperamos que todo vaya a la perfección Porque si no, van a haber una masacre en vez de una partida normal Van a haber una putiza Porque, pues sí, o sea, yo me enteré que la vida es que ya estaba, este En el juego En la mañana, bueno Hoy, en la madrugada, me enteré que ya estaba Pero me dicen que es muy diferente Entonces después no sé qué pedo A ver, traves, como Verga, no, ahorita lo iba a leer Pero me da mucho huevo, así que prefiero Hacerlo sobre la práctica Sí, sí, sí Te van a decir todo por no haber leído esa madre Te voy a romper el culito Y pues, quizás Quizás A ver Vamos a darle a una de aquí Ah, ya sabes Ya se nos llevó a los dedos Ok Ok, ya sé que este monstruo está súper golpe Está medio raro Bueno, no lo he encontrado a escoger Eso está medio raro Porque eso era hablar, este Así de que Eres del tipo Tipo despertar O tipo de no sé qué tanta mierda Entonces Es como ¿Qué? Espero que la computadora sea Era Mable que mi no No se pase de BR A ver, acaba No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Chau, chau. Hap, 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 hap. Cool, yeah. Pense pense, pense pense. Yo, chau. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? Pense pense, pense 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 pense. Hombre, pumice! Wow wow wow. Ah si en inglés se va a detener. Suya, muro. Ah, no la puedo cambiar, no la puedo cambiar, no la puedo cambiar, no la puedo cambiar la madre en japonés, ah, que basura, ah, que basura, ah, no quiero en japonés, gordos, no, no, por mi pedo, creo que tendrá que ser así, así que pues, por mi pedo, y si no, no, es que la verdad se los juro, yo creo que no me gustaría más, se me hace demasiada pija, ahorita vamos a ver suger, ay, no, es que me super caga, que ser en inglés, ah, que me he atacado, ah, me he atacado, ah, me he atacado, me he atacado, ah, me he atacado, me he atacado, Anteriormente los otros demonios podias cambiar en este... de pinches... de idioma. Así que si le haces una vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!